Seguimos con las hermosas taradiras, siendo las dos en punto del mediodía. Estamos sacando acá, en la parte baja, hermosos piques, esta vez con ranitas con hélice, hago que se profundice, un poquito de profundidad que hay, recojo suavemente y me pican acá, ya llegando al kayak, hermosas, hermosas bichitas, con ranitas con hélice, como les dije, muy, muy linda está, muy linda está la pesca, están acá en la parte baja ahora, porque están buscando tomar sol, y bueno, acá se arriman a esta hora, así que, hermosas bichitas, muy lindas, pesca con la evolución siempre, para que siga viendo y disfrutemos todas las veces que vengamos al dique y podamos pescar, hermosa, hermosa bicha, ranita con hélice, como les dije, ya me la destruyeron, pero bueno, seguiremos, seguiremos pescando, muy lindo está el día, una brisa bastante suave, y el sol que está calentando, y están poniéndose más activas las taruchas, una hermosa bichita.